¿Qué es el índice económico? Pulso económico que, como es tradicional, empezamos echando la vista atrás a ver cómo le ha ido a nuestro IBEX 35. Hoy, leves caídas, 0,04% abajo. El índice general termina en 9.436,4. Algunos valores, especialmente algunos valores bancarios, hoy han aprovechado el día. CaixaBank es la que más sube, 2,16 arriba. Sabadell, el segundo, 1,62 arriba. Sacir, en tercer lugar, 0,87 arriba. Y en el lado de los peros, en el lado de los que no han tenido tanta suerte hoy, la que peor, Solaria, 2,48 abajo. En segundo lugar, Meliá, 2,45 abajo. Y en tercer lugar, Acciona, que se deja 1,89. Y a continuación les vamos a adelantar algunos de los elementos que seguro van a ser de mayor interés. En esta tertulia que mantenemos aquí, en esta mesa, cada tarde, con los mejores expertos para que a ustedes no se les escape detalle. Bueno, y en nuestra tertulia económica hoy tenemos que hablar del Reino Unido porque, en fin, los intereses siguen subiendo allí. Ya están en el 6% y el IPC continúa en el 8,7% y la subyacente en el 7,1%. Este es un caso de lo que se veía antes en las escuelas de economía. El general iba siempre por delante del subyacente, pues no, ahora solo es el Reino Unido, el resto de la zona euro es otra cosa. Bien, y tenemos que hablar de las grandes tecnológicas porque han tenido un arreón importante del orden de más del 70%, que han recuperado ya todo lo perdido en el año 22, aunque las tecnológicas europeas, las pocas que nos quedan, siguen con descuentos históricos. Bueno, les presento ya a nuestros invitados hoy. Don Antonio Banda, CEO de Filcapital, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Todo bien, Antonio? Sí, sí, todo en marcha. Me alegro. Y don Juan Avellán, profesor Avellán, profesor del IEB, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Todo bien? Todo fenomenal. Me alegro. Vamos con la bolsa. El IBEX sigue atascado, esto de hoy ha sido apenas un escarceo y la cuestión es que estamos un poco a la espera de a ver qué nos llega de la FED. Bueno, excusas de mal pagador. El IBEX está planísimo. Sí, estamos ahí, que llevamos unos días que prácticamente el mercado ha estado repitiendo. No tenemos mucha referencia, ya tuvimos la semana pasada la evolución y los movimientos en tipos de interés. Ya hemos visto ayer, por ejemplo, que China también ha decidido bajar los tipos. Entonces, el mercado está un poco viendo a ver qué dirección va a tomar en general, porque hay bancos centrales que suben, como el europeo. Bueno, bancos centrales que se han paralizado, como la Reserva Federal, bancos centrales que están viendo a ver qué va a pasar con el Banco de Inglaterra y luego tenemos a los chinos que han empezado a bajar. O sea, tenemos un lío bastante en la economía mundial, donde parece que va a haber distintas direcciones en función de cómo las economías vayan o no a recuperar la situación que teníamos pre-COVID o la situación que tenemos de un nuevo ciclo económico que puede venir en los próximos años. Juan Avillán. Sí, además, yo esperaba que podía haber tenido mucho más repercusión las declaraciones de Power diciendo que, bueno, que veremos, que probablemente... Tampoco era muy aclaradora. Ojo, a lo mejor esta pausa dura poco y veremos cómo están los indicadores después. Yo esperaba que también iba a influir en el mercado y tampoco ha tenido mayor trascendencia. Ha sido una sesión totalmente plana. Bueno, vamos al Reino Unido, ya saben los tipos instalados en el 6%, el IPC cerca del 9, 8,7% y la subyacente 7,1%. Es un cuadro bastante horrible. Irónicamente, ya llaman, los propios británicos llaman a su país la nación de la estanflación. Ya. A ver, el Reino Unido ha tenido lo peor de Estados Unidos y lo peor de Europa, todo junto. Ha tenido el problema laboral que tienen, en parte también producido por el Brexit, es decir, necesidad de mano de obra, una subida de los costes laborales gigantescos, van subiendo los sueldos sin parar, y eso está haciendo Mella de una forma totalmente importante porque va creando siguiente y siguiente inflación. Y además, el tema de las energías, que igual que en Europa nos ha salpicado, también a Inglaterra le ha salpicado, con lo cual se ha llevado lo mejor de un lado y lo mejor del otro. Además de cómo le afectó el COVID, que fueron los que más les afectó al final y también tuvieron sus problemas, con lo cual han tenido realmente todo. Es decir, no me extraña que digan eso los ingleses. Vanda. Sí, la situación en Inglaterra es bastante complicada y sobre todo, como se dice, es que van detrás de la curva. O sea, la situación es que tienen unos datos que cada vez parecía que se habían materializado en una situación más o menos estable y, sin embargo, vuelven a aparecer restos de inflación, la subyacente no hay forma de controlarla y, por lo tanto, no saben qué van a hacer. O sea, que hay que pensar bien si realmente, con subidas excesivas de tipos, vas a conseguir paralizar la inflación o, a lo mejor, llegas a un momento en el que la inflación se dispara y tienes una situación muy, muy difícil de sujetar en tu propia economía. Para eso, pues bueno, están viendo. La verdad es que también han tenido muchos líos políticos. El Brexit, desde luego, les ha dejado fuera de juego. Los cambios también de gobiernos continuos les ha marcado una falta de dirección y ya veremos, porque probablemente cuando convoquen la siguiente elección, que no tardarán mucho, va a haber cambios importantes. Bueno, hablemos de las tecnológicas. Las tecnológicas han tenido un arreón importante, han recuperado un 74% de lo perdido, están ya recuperando todo lo que perdían en el año 22, con excepción de las pocas tecnológicas que hay en Europa, que esas siguen manteniendo unos descuentos históricos. Bueno, sí, ¿no? O sea, el mercado parece que está sorprendido, pero la realidad es que siguen siendo una referencia, ¿no? Las tecnológicas están viendo que son compañías que venden muchísimo, que además hay avances cada día, parece que hay nuevos avances donde hay que hacer nuevas inversiones, esas inversiones además significan cambios importantes en todo lo que está relacionado y además sigue haciendo la posibilidad de consumo brutal en todo lo que está relacionado, ¿no? O sea, no hay forma de parar ese consumo y mientras tanto vemos que efectivamente, pues el caso de NVIDIA, que la semana pasada se puso por encima del trillion y hay ya tres compañías americanas por encima de ese nivel, o sea, que tenemos un mercado que realmente está prácticamente muy próximo a los máximos del año pasado y por lo tanto sigue siendo el sector una referencia y parece que va a dejar fuera a todos los demás, ¿no? O sea, tenemos ahí que todo el sector de bancos y el sector de consumo está mucho más paralizado y cuando hay esa compensación en los índices y viendo que hay unas determinadas compañías que perecen en un solo sector que se disparan, lo que se produce es un desajuste en los índices con lo que tenemos que efectivamente todos aquellos que están invirtiendo por vía de indexados tienen que recomponer sus carteras y entonces eso mismo anima a las propias compañías a tener un mayor valor por el efecto de compra, ¿no? Sí, sí, sí. Profesor Avellán. Totalmente de acuerdo. Si no llegase por las tecnológicas, la bolsa hubiera estado prácticamente plana. Perdieron un 40% el año pasado, pero ya llevan recuperado un 74%. La inteligencia artificial es algo que nadie se quiere quedar fuera de ello y es lo que ha adelantado todas esas inversiones. Chad GPD está, le ha dado un impulso a Microsoft importantísimo. Entonces, es parte de lo que ha tirado del mercado, aparte de la caída que tuvieron el año pasado, con lo cual este año hubiera estado la bolsa prácticamente plana si no llegase por las tecnológicas. Bueno, vamos a hablar de Alemania, aunque sea un poquito, porque el índice de clima empresarial, un indicador anticipado de lo que es la evolución económica de Alemania, Alemania pronostica para este año un retroceso, al final de año, de la economía alemana del 0,4%, una décima más de lo que las anteriores previsiones ya ponían de manifiesto. Banda. Sí, Alemania está siendo un modelo de que pocos saben los alemanes qué hacer con su propia economía, están metidos en una situación compleja, la inflacción desde luego es una cosa que nunca han controlado bien y se está disparando, el consumo no consigue que se anime y está bastante paralizado, el empleo empieza a ser un elemento preocupante para los propios alemanes, entonces tienes un entorno complicadísimo que enseguida se contagia, o sea, se contagia al crecimiento, a la industria y empiezan a estar preocupados porque enseguida lo ven todo negro, ¿no? Y entonces, ante eso, pues probablemente las medidas que hace un gobierno que tampoco es muy proclive hacer mucho ruido, ¿no? Estamos viendo que están pasando cosas, pero los alemanes siguen ahí en un lado, no vuelven a hablar de la posibilidad de un euro débil que podía ayudar a las exportaciones, estamos viendo que el dólar, pues en vez de debilitarse, irse más a la paridad, se ha vuelto a poner por encima del 1,07, entonces, pues bueno, eso a la economía alemana le preocupa y yo creo que no tienen una forma de trasladar a sus ciudadanos que la cosa puede mejorar. Sí, pero aunque, bueno, pues el año que viene tendrá un crecimiento del 1,5%, muy bajo, pero yo creo que la hacienda es altista y tienen, pues esperan reducción de deuda, están esperando incremento industrial, pequeño, pero con un incremento industrial, siguen teniendo un fuerte superávit comercial, entonces, bueno, ya me gustaría meter la industria alemana aquí y que nos fuera creciendo, no la caída que hemos tenido de producción industrial, pero la verdad es que lo que dices es así, pero se le ve una, yo creo que se le ve un atismo de crecimiento para el 2024 que va a tener una situación desde luego mucho mejor que la de 2023. Bueno, esperemoslo porque es el primer comprador de productos españoles, o sea que nos conviene que les vaya bien. Bien, estamos en la Bolsa Española, vamos a hablar en concreto de un valor, de una decisión, digamos que estratégica, la tomada por el Banco Sabadell, que encarga la venta de su cartera o de una de sus carteras de préstamos a empresas. No es mucho dinero, 300 millones, pero sí enmarca una tendencia que algunos incluso pueden considerar contradictoria, porque este es un banco de empresas que venda parte de su cartera de préstamos a empresas, pues no es fácil de entender. Profesor Avillam. Sí, a ver, es entendible en cuanto a su estructura de capital, todo lo que es sacar fuera, lo que ha vendido son préstamos del state to, es decir, hay tres niveles de préstamos, los que están en las mismas condiciones en los que se dan, hay en nivel dos, que son los que no han tenido nada de morosidad, pero las condiciones dicen que están en peor situación, las empresas son los particulares, y en nivel tres son los que ya han incurrido en impagos. Lo que ha vendido es una cartera de nivel dos. Le viene bien, primero, porque lo que hace esta venta del paquete es que mejora su nivel crediticio, es decir, su crédito es mejor. Hemos bajado el nivel de crédito de nivel dos, mejoro mi crédito, tengo menos exigencias de capital por parte del Banco Central Europeo, y además esta venta pone encima de la mesa un mensaje al resto de bancos donde se quería hacer o se quiere hacer un banco malo de empresas, y dice, oye, si aquí no vais a hacer un banco malo de empresas, yo empiezo ya a vender activos que puedan tener dificultades. Yo creo que este es el conjunto. Ya ha vendido el año pasado mil millones, y bueno, yo creo que está bien hecho, yo creo. Sí, hay muchos intermediarios de compra de estos créditos, que al final en contabilidad bancaria se suele tratar con bastante beneficio para el propio banco, porque si tienes dotado posibilidades de pérdidas al conjunto de la cartera, a lo mejor como consecuencia de que hay una serie de esos créditos que tienen problemas o que asumes que van a tenerlos, hacen la dotación, y sin embargo, como te lo pagan, pues al final lo que has quitado por la dotación lo metes como un beneficio en la salida, con lo que tiene beneficio por los dos lados. Y es una cosa que, bueno, aquí es importe pequeño, pero probablemente lo veamos mucho más en los próximos meses, porque hay muchísimos intermediarios, grandes private equities, que están buscando este tipo de oportunidades, porque al final lo que hacen es quedarse con un lote de créditos a un precio más bajo del que tiene el valor facial del crédito, del total de los créditos, y buscan aquellos que van a pagar para intentar sacarlos, y luego aquellos que ya sabes que no van a pagar, intentar que te paguen un poco y cerrarlo. O sea, que es un poco lo que se llama la administración de estos créditos, que normalmente se lo das a alguien que es especialista y que suele meter más presión a aquellos que el propio banco no mete presión para que le paguen en el caso de que empiece a haber supuestos impagados. Y hay 85.000 millones de euros en créditos que se pueden vender, o sea, ahora mismo en la banca española. Menudo paquetón. Bueno, hablemos del BBVA en España, porque ha captado 476.000 nuevos clientes hasta el mes de mayo. ¿Cuál es la clave de captar esa cantidad de clientes a Comaduro? Siempre nos dan estas cifras, nos ha dado estas cifras el BBVA. En el primer trimestre Santander captó 700.000 clientes. No son cifras netas, esta es la captación, no es la captación menos la salida de clientes. Habría que ver cuál es la salida de clientes. El único que cayó fue CaixaBank, 480.000 clientes, pero fue debido a la fusión. Siempre que hay una fusión se eliminan clientes y es lógico y es normal. Es decir, pero el mensaje que sí que deja estas cifras es que la banca española sigue siendo la banca de los españoles. Si me explico, si vamos a Inglaterra o vamos por otros países de Europa, la opción de neobancos, las distintas opciones que hay de bancos digitales nuevos, pues está comiendo bastante lo que es la captación de nuevos clientes. Mientras que en España la digitalización de los bancos españoles y elementos, como pueda ser la fintech de los bancos españoles, que es Bizun, pues hace que los bancos sigan captando clientes. Al fin y al cabo, si eres digital y no pisas un banco, puedes tener la opción de que no te cobren comisiones. Sí, yo creo que la subida de los clientes viene como que tenemos una banca española tradicional que sigue pescando todo lo que puede, porque al final tienes, aunque se tachan de que son muy digitales, es verdad que hemos tenido una evolución, el manejo de las cuentas, todo eso. Sí que ya éramos un sector, el sector bancario estaba muy avanzado con respecto al resto de Europa, pero lo que han conseguido ahora es que efectivamente, haciendo ruido, lo que consigues es que los grandes bancos sigan teniendo su participación y que no haya posibilidades de entradas de nuevos jugadores. ¿Por qué? Porque al final todo se tira a través de la red. O sea, sigue existiendo la red, sigues diciendo que eres digital, pero tienes una red, sigues vendiendo productos y no los vendes digitalmente, tienes a la red, sigues buscando todo tipo de clientes y utilizas la red, y la parte esa que calificamos de digital, pues la venden como que los que han venido son bancos que lo que se dedican fundamentalmente es a vender tarjetas de crédito, porque luego muchos de ellos es imposible que te cobren un recibo, es imposible que puedas hacer una aparición, una transferencia, porque tienen y van de otros países y entonces no te admiten que cargues el teléfono. Entonces, todo ese lío fundamentalmente viene en beneficio de los grandes bancos que siguen comiendo cuota y no cediendo. Yo creo que estos números al final es el propio intercambio de los grandes bancos entre ellos, para intentar decir que somos mejores, pero bueno. ¿Por qué suben los bancos hoy, profesor Avillán? Hombre, los bancos estaban en alza y deben estar en alza, es decir, seguimos sin remunerar las cuentas, sí se están remunerando en empresas, en empresas no hay un diferencial muy grande respecto a Europa, sí en particulares por esa liquidez que tienen los bancos, por menos competencia, y tienen que tener en cuenta que teníamos en España, ¿cuánto teníamos? 80, 100, entre 80 y 100 bancos, y ahora tenemos 10 grupos de bancos exclusivamente, y se ha reducido la competencia y eso desde luego afecta. Y los bancos que están ofreciendo depósitos, pues sí, ING, que ha conseguido 1.500 millones de euros, pero quitando, bueno, Open Bank, que es la parte digital, que es el banco digital de Santander, también están ahí empujando, pero al final, ¿qué es lo que ocurre? Que nos encontramos con que tenemos unas perspectivas de tener ya un margen en condiciones. La morosidad no está creciendo, veamos qué pasa en los siguientes, hemos visto Sabadell, Sabadell tiene un 3,5% de morosidad, y es el que está más vinculado a empresas, es una de las, su especialidad es empresas, entonces, si no sube la morosidad, el margen financiero lo siguen incrementando, por comisiones, fondos de inversión, seguros, operaciones de Manei, etcétera, etcétera, pues realmente la banca tiene un panorama, si además le quitaran el impuesto, pues tendría un panorama realmente de senda de crecimiento. Por cierto, me ha puesto el toro en suerte. ING, decía usted, ¿verdad? Sí. Pues ING acaba de abrir o inaugurar o lanzar un depósito a tres meses, al 2,5% TAE, que esto hay algunos que sí están haciendo lo que aconseja Nadia Calviño, que es remunerar depósitos. Banda. Sí, pero bueno. ¿Por qué suben hoy los bancos y lo de INE? Bueno, los bancos siguen siendo los protagonistas de un índice que es el español, en el que nuestro peso bancario no va a haber forma de bajarlo, porque, como he comentado antes, siguen aumentando de tamaño. ¿Y por qué suben? Porque al final se ve que, efectivamente, por mucho que estemos en periodo preelectoral e intenten presionar a estos bancos para que suban el pago a los depósitos, o para que lo suban, no, para que empiecen a pagarlos, lo que lleguen a decir ellos es que eso es una consecuencia de la competencia y que no puede ser la ministra la que diga cuándo un banco tiene que pagar, que no tiene esa capacidad de ninguna manera. Ante eso, el mercado ve que siguen siendo muy fuertes y que, efectivamente, el valor que tienen ahora mismo está inferior al que tienen que tener. ¿Qué ocurre también? Que es que, en verdad, tenemos en España casi 1,2 trillón en depósitos y los cambios que ha habido para movimientos desde fuera de depósitos no remunerados a remunerados estamos en el entorno de los 80.000, con datos desde principio de año. O sea, que es nada. Y lo lógico, y lo hemos hablado aquí muchas veces, es que ese inversor, no sé, o ese depositario, porque inversor poco es, que tiene ese dinero en depósitos, lo lógico es que se hubiese ido a instrumentos financieros que le diesen rentabilidad o que tuviesen algo de riesgo, pero los españoles están por quedarse ahí y si no le paga el banco, pues se queda ahí, porque no tiene, no le preocupa, no le preocupa la inflación, no le preocupa la rentabilidad de sus inversiones, no le preocupa nada. Y somos el país que, con muchísima diferencia, tiene mayor dinero en depósitos. Entonces, es absolutamente sorprendente. Falta de cultura financiera. Sí, sí, a letras del tesoro, que tanto se dice, si las colas, 10.000 millones exclusivamente, en particulares es 1,2 billones, en particulares, ¿cuánto hay? 980.000 millones. Y en letras del tesoro de particulares, 10.000 millones. Es que es nada. Bueno, hablemos de Repsol, porque han decidido recomprar 35 millones de acciones y amortizar casi un 4%, un 3,77 del capital. ¿Qué les parece el movimiento, la operación? Bueno, son acciones que tenían en su autocartera, son acciones que las tienes ahí pagadas a un precio diferente al que van a amortizarle, y además lo que haces es aumentar la distribución de restos accionistas. O sea que, bueno, para los accionistas es muy bueno, para el mercado a veces los ve como una pequeña penalización, porque lo que estás haciendo es disminuir tu capital, pero yo creo que en este caso el mercado lo va a entender bien, porque si no tienes capacidad de inversión y puedes dedicar tu dinero a actividades como que es la recompra de acciones, eso significa que estás muy centrado en que no vas a hacer locuras. Sin embargo, si el mercado entiende que tiene oportunidades y las desaprovecha, pues, o sea que entre amortizar autocartera y reducir deuda, pues a lo mejor amortizar autocartera está peor visto por el mercado que reducir deuda. Sí, exactamente, está haciendo cosas que tiene que hacerlas, retribuir al accionista, tener al accionista contento, porque las perspectivas de bajadas de precio de petróleo que ha tenido ahora, pues, pues no le hacen, no le acompañan mucho. Bueno, hablemos de cómo les ha ido a nuestras energéticas, oye, no ha sido para nada un buen día de Bolsa, ni para Naturgin, ni para Iberdrola, el mercado está un poco reacio con ellos. Sí, además, por ejemplo, Iberdrola, que después de esa fuerte apuesta que ha hecho por el etanol, esa recompra de acciones, con una buena retribución al accionista, una buena situación, un buen crecimiento, una buena planificación que tiene, pues, yo lo veo totalmente alcista con Naturgin, ya tengo más dudas al respecto, parece como que sí, que está, me lo veo un tanto plano y quizás hasta viéndole para abajo, no lo sé. Banda. Bueno, que paren un poco ahora, después del recorrido que tienen, y sobre todo por la posibilidad de Iberdrola, la compañía que, fíjate dónde se ha ido, como la mayor capitalización del mercado español, Naturgin con sus líos que sigue teniéndose ahí, pues, bueno, por un día de quitarse del medio, tampoco pasa nada, ¿no? Ya, bueno, pues, último asunto de hoy, da la sensación de que los valores turísticos no terminan de despegar, no venden la historia, lo digo porque Melilla perdía hoy 2,45 y otros valores turísticos tampoco, se salen del rango de rojo. Bueno, la realidad es que vienen con un cierto recorrido y que, al final, esas subidas agotan, ¿no? Yo creo que el mercado sí está viendo que el gran cambio que ha habido después del COVID, de recuperación de ocupación, de recuperación de hotelera, de ocupación en las plazas de los aviones, de los viajes, todo eso, lo que indica fundamentalmente que el sector está recuperándose. Yo creo que, además de recuperarse, tiene un margen mucho mayor que tenía antes y eso indica que la situación para el sector es buena. Por un par de días también que estemos de... Sí, estoy de acuerdo, por un par de días no pasa nada, las perspectivas del sector son realmente magníficas, se espera un buen verano y una buena temporada, está clarísimo. Bueno, ya les tocaba, ya les tocaba. En fin, no tenemos tiempo para más, lo dejamos aquí, mi agradecimiento a ustedes dos por su presencia y por sus opiniones todavía más y a ustedes por seguir el programa desde sus hogares, pero para ustedes tengo premio porque que a la vuelta de publicidad arrancamos aquí mismo la redacción abierta de la tarde con todo lo que nos trae la política.